En otras palabras, Dios es un Dios racional, es un Dios del raciocinio, es el Dios de la lógica, es el Dios de la verdad, de lo que corresponde con la realidad. La teología básica, y esta es la de Charles Ryrie, dice lo siguiente, una pregunta muy importante, ¿tiene la omnipotencia algunas limitaciones? Y la respuesta es sí, en dos áreas, limitaciones naturales y limitaciones autoimpuestas. Por ejemplo, las limitaciones naturales incluyen cosas que Dios no puede hacer, como no mentir, como no ser tentado, como no negarse a sí mismo, etc. Las limitaciones autoimpuestas tienen que ver con, por ejemplo, cuando Dios promete algo, Él no va a ir en contra de su palabra, porque va en contra de su naturaleza, lo cual es contra esencia, y esto no puede ser el caso. Una vez más, yo creo que esto nos da a nosotros un panorama amplio sobre la omnipotencia, ¿no creen? Esto nos va a permitir ahora nosotros hablar inteligentemente sobre la omnipotencia de Dios. Ahora, quiero hacer una aclaración porque me parece muy, 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 muy buena esta aclaración, aunque es un poco meticulosa en el sentido filosófico, me parece que vale la pena. Esta es la teología propia, teología sistemática de Gerhardus Voss, y aquí lo vemos, ¿ok? Aquí lo vemos. Y dice, ¿es una expresión correcta afirmar que Dios no puede hacer lo imposible? Y la respuesta es no, porque lo imposible no puede existir, ni sequiera parcialmente como concepto, y por lo tanto, en la medida que es lógicamente imposible. No es imposible, no es un objeto. Imposibilidades, acordémonos que estuvimos hablando sobre el conocimiento de Dios cuando estuvimos hablando sobre la omnisciencia de Dios, y estuvimos hablando sobre el conocimiento que Dios tiene de lo real, que Dios tiene de lo futuro, de lo real, de lo futuro, de lo posible, y de lo futurible. Dios tiene conocimiento de lo futurible, que lo futurible no va a suceder, nunca ha sucedido, pudo haber sucedido bajo diferentes circunstancias, ¿ok? Pero nunca cedió. Pero aunque no cedió, aunque nunca llegó a existir, ¿ok? Aunque nunca tuvo de venir, eso no quiere decir que es lógicamente imposible, ¿ok? Por ejemplo, Dios sabe, o sabía, o hubiera sabido, desde el principio del tiempo, que la camisa de hoy, mía, pudo haber sido una camisa de Cross-Examined, pero terminó siendo una camisa de Skynet, ¿ok? Eso no hay nada ilógico en saber esto, porque no es una imposibilidad. Pero, como lo dice Voss aquí, dice que lo imposible no puede existir, ni siquiera parcialmente como concepto, y por lo tanto, en la medida que es ilógicamente posible, no es un objeto. Las verdades racionales eternas son precisamente eternas porque son verdaderas en el pensamiento de Dios. Lo que entra en conflicto con estas, estamos hablando, lo que entra en conflicto con estas, entra en conflicto con el ser propio de Dios. Y cuando estamos hablando de estas, estamos refiriéndonos a las verdades. Entra en conflicto con el ser, con el ser del propio Dios. Dios no puede negarse a sí mismo. El ideal del poder no es la indiferencia absoluta, que también se exalta por encima de sí misma. En otras palabras, Dios es un Dios racional, es un Dios del raciocinio, es el Dios de la lógica, es el Dios de la verdad, de lo que corresponde con la realidad. Dios no puede hacer lo imposible en el sentido de que ciertas cosas son irracionales y lógicas, lo cual son lógicamente imposibles, no son un objeto, y son ideas que pueden ser concebidas a manera de ejemplo, pero nunca realizadas. Y Dios es el Dios de la verdad, Dios es el Dios de lo realizable, de lo lógico. En otras palabras, como lo dije una vez más, Dios puede hacer todo lo que es lógicamente posible, y lo tradujimos en lenguaje normal. Dios no puede hacer estupideces, Dios no puede hacer idioteces, Dios solo puede hacer lo que es racional y lógicamente posible. Ok, entonces, y esto incluye milagros, porque como Él es un agente externo, esto no quiere decir que como Él no es un agente que está sujeto al espacio-tiempo, Él puede crear cosas que desde la perspectiva de nosotros son milagrosas, como abrir el mar Reed, porque no es el mar rojo. El mar rojo es una mala traducción, es el océano o el mar de Reed, así era como se debía de traducir en el Antiguo Testamento. O levantar a alguien de los muertos, es completamente lógico, dado de que el poder de Dios puede actualizar esto, porque hay una potencialidad en el muerto de volver a vivir si este agente externo se envuelve en este proceso de la resurrección. ¡Gracias!